Ping Pong ¡Hoggy! Tubi, tubi, tuba Bus colorido Tubi, tubi, tuba ¡Aquí vamos! Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Árbol verde, hoja verde, verde, verde insecto Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus naranja, bus naranja, ¿dónde estás? Zanahoria, naranja, calabaza, naranja, naranja, atardecer Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus morado, bus morado, ¿dónde estás? Mora, morada, guitarra, morada, morado, morado, telescopio Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus rosa, bus rosa, ¿dónde estás? Globo rosa, duna rosa, 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 ping pong Aquí estoy, aquí estoy ¡Aquí vamos! Ay, verde, naranja, morado y rosa Siempre los podemos ver Verde, naranja, morado y rosa Los colores bellos son ¡Yija! Los colores bellos son ¡Colores! Bus colorido Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Manzana roja, cereza roja, rojo, rojo tomate Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Cielo azul, avión azul, 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 pájaro Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, bus amarillo, ¿dónde estás? Limón amarillo, banana amarilla, amarillo, amarillo, queso Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus blanco, bus blanco, ¿dónde estás? Guantes blancos, nieve blanca, blanco muñeco de nieve Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Y ahora todos Ay, rojo, azul, amarillo y blanco Siempre los podemos ver Rojo, azul, amarillo y blanco Los colores bellos son ¡Hija! Los colores bellos son ¡Colores! Hola, habla el Dr. Pocky Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle ¡Oh! ¡No más buses saltando en la calle! Cinco buses saltando en la calle Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle ¡Oh, no! Uno se cayó y la rueda se golpeó ¡Yi! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Tres buses saltando en la calle Uno se cayó y la ventana se golpeó ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky, los buses están saltando en la calle otra vez! Dos buses saltando en la calle Uno se cayó y el espejo se golpeó ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Oh, oh! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Hola! ¡Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas! Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los niños en el bus hacen muecas, 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 muecas Los niños en el bus hacen muecas, muecas por toda la ciudad ¡Oh! ¿Dónde está Mayan? Mayan come helado, ñom, ñom, ñom ñom, 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 ñomi, ñom, ñom Mayan come helado, ñom, ñom, ñom Por toda la ciudad ¡Ahí está! Los niños en el bus dicen sube amigo, sube amigo, sube amigo Los niños en el bus dicen sube amigo ¡Gracias por esperarme! Por toda la ciudad ¡Adiós! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Uuuh! ¡Oh! Las personas en el bus van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Las personas en el bus van arriba, abajo por toda la ciudad El bebé en el bus dice hua 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 gua ¡Gua hua gua! ¡Gua hua hua! El bebé en el bus dice hua 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 Por toda la ciudad Los amigos en el bus dicen Shhh shh 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 Los amigos en el bus dicen Shhh shh shh shhh Por toda la ciudad ¡Buenos días! ¡Despierten, amigos! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Diez pequeños autobuses Diez buses, nueve buses, ocho autobuses Siete buses, seis buses, cinco autobuses Cuatro buses, tres buses, dos autobuses Un pequeño autobús Diez, nueve, ocho Diez, nueve, ocho Siete, seis, cinco Siete, seis, cinco Cuatro, tres, dos Cuatro, tres, dos Un pequeño autobús Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad La moneda en el bus va clín, clín, clín Clín, clín, clín Clín, clín, clín La moneda en el bus va clín, clín, clín Por toda la ciudad Las personas en el bus dicen vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Las personas en el bus dicen vamos a casa Por toda la ciudad Las señales del bus van blin, blin, blin Blin, blin, blin Blin, blin, blin Las señales del bus van blin, blin, blin Por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Pop, 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 pop Los globos en el bus hacen pop, pop, pop Por toda la ciudad ¡Ups! El motor del bus hace rum, rum, rum Rum, 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 rum Rum, rum, rum El motor del bus hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Vamos, amigos! Los niños en el bus van empuja, 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 empuja Empuja, empuja Los niños en el bus van empuja, empuja ¡Wow! Por toda la ciudad ¡Binfo! Rum, 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 rum Rum, 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 rum Rum, 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 rum Rum, 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 rum ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus, cha 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 Las ruedas del bus, pip pip Rum 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 rum, sí Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y diez Dan vueltas y más vueltas Grande, fuerte, echa de acero Soy la excavadora Brazo largo y pala fuerte Tiro alrededor Corta, corta, estiro, estiro Bum, bum, rápido Corta, corta, estiro, estiro Bum, bum, rápido Soy feroz y poderoso Para mí nada es pesar Acabar, acabar, cáigalo Corta, corta, estiro, estiro Bum, bum, rápido Corta, corta, estiro, estiro Bum, bum, rápido Hey, hey, hey Hey, hey, hey Fuerza máxima Hacemos rum, 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 rum Hasta el final La diversión va a comenzar Acelera, acelera hasta el final Vamos ya, vamos ya, vamos ya Bum, rum Hey, hey, hey Hey, hey, hey Acelera, alina Bum, fuerza máxima Hacemos rum, 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 rum Hasta el final Diviértete, salta rápido Salta alto, alto, alto Hey, 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 hey Hey, hey, hey Acelera, si me notaré Yeah Bum, rum, ¿cuál es el más veloz? El más rápido que una bicicleta Un auto Bum, rum, zoom, zoom Auto en camino Más rápido ¿Qué es más rápido que un auto? Un tren Chugú, chugú, chuchú Tren en camino Más rápido Más rápido Un, dos, tres, cuatro ¿Qué es más rápido que un tren? Un avión Vuela, vuela, avión en camino ¿Qué es más rápido que un avión? Un cohete Chugú, chugú, chugú Lázalo Vuela ¡Guau! ¡Mira estas coloridas excavadoras! ¡Hagamos un juego divertido! ¡Primero, encontremos un huevo sorpresa rojo! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo rojo! ¡Crack, crack, crunch, crunch, crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo rojo? ¡Una manzana roja! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo amarillo! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo amarillo? ¡Un huevo amarillo! ¡Cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo verde! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo verde? ¡Un tren verde! ¡Cava, cava, cava! ¡Qué color de huevo quieres tener! ¡Un huevo azul! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo azul? ¡Una galleta azul! ¡Cava, cava! ¿Qué color de huevo quieres tener? ¡Un huevo marrón! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¡Crack, crack, crunch, crunch! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el huevo marrón? ¡Popó marrón! ¿Qué es este olor? ¡Encontramos huevos sorpresa coloridos! ¡Sí! Hola, amigos. ¿Listos para subirse al tren de colores? ¡Todos a bordo! Rojo, naranja, amarillo, rosa, azul. ¡Todos a bordo! Chucu, chucu, tren rojo, chucu, tren rojo. Todo el tiempo a todos lados. Aquí llega el tren rojo. Chucu, chucu, tren rojo. ¿Quieres acompañarnos? Chucu, tren rojo. ¡Rojo! ¡Vamos, tren rojo! ¡Y rojo! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren naranja. Chucu, tren naranja. Todo el tiempo a todos lados. Aquí llega el tren naranja. Chucu, tren naranja. ¿Quieres acompañarnos? Chucu, tren naranja. ¡Naranja! ¡Vamos, tren naranja! ¡Tren y naranja! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren amarillo. Chucu, tren amarillo. Todo el tiempo a todos lados. Aquí llega el tren amarillo. Chucu, tren amarillo. ¿Quieres acompañarnos? Chucu, tren amarillo. ¡Amarillo! ¡Vamos, tren amarillo! ¡Ay, el amarillo! ¡La, la, 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 la! Chucu, chucu, tren rosa. Chucu, tren rosa. Todo el tiempo a todos lados. Aquí llega el tren rosa. Chucu, tren rosa. ¿Quieres acompañarnos? Chucu, tren rosa. ¡Rosa! ¡Vamos, tren rosa! ¡Ping Fox rosa! Chucu, tren azul. Chucu, tren azul. Todo el tiempo a todos lados. Aquí llega el tren azul. Chucu, tren azul. ¿Quieres acompañarnos? Chucu, tren azul. ¡Azul! ¡Vamos, tren azul! ¡Judia, azul! ¡La, la, 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 la! Chucu, tren de colores. Chucu, tren de colores. Todo el tiempo a todos lados. Ya llega el tren de colores. Chucu, 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 chucu. ¡Sí! Hola, bucecitos. Juguemos con los buses de juguete. ¡Guau! Hoggie conduce a un bus amarillo. Brum, brum, bip, bip. ¿Qué color? ¡Guau! ¡Rosa! Brum, brum, bip, bip, bus colorido. Brum, brum, bus colorido. Es el bus de Hoggie. ¡Vamos! Bus rosa, bus rosa. Es el bus de Hoggie. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Naranja! Hoggie conduce a un bus naranja. Brum, brum, bip, bip. ¡Qué color! ¡Guau! ¡Azul! Brum, brum, bip, bip, bus colorido. ¡Oh, está lloviendo! ¡Brum, brum, bus colorido! Es el bus de Hoggie. ¡Vamos! Bus azul, bus azul. Es el bus de Hoggie. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Verde! Hoggie conduce a un bus verde. Brum, brum, bip, bip. ¡Qué color! ¡Guau! ¡Arcoiris! Brum, brum, es colorido. Es el bus de Hoggie. ¡Vamos! Bus arcoiris, bus arcoiris. Es el bus de Hoggie. ¡Vip, bip! El bus colorido de Hoggie. ¡Vip, rip! ¡Sí! Rojo, naranja, amarillo, rosa, azul. ¡Rojo! Maranja, amarillo, 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 amarillo. ¡Rojo, naranja, amarillo, 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 amarillo. ¡Ja, ja, ja! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Verde! ¡Guau! ¡Arcoíris! ¡Guau! 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 ¡Amarillo! ¡Guau! 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 ¡Rosa! ¡Guau! ¡Negro! ¡Amigos coloridos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!